...el premio latino a toda una vida. 40 años de éxitos, 40 años de triunfos y también mucho tiempo de lucha por demostrar que sigue viva, que sigue con fuerza y que es una mujer como esta. Rocío Durcal es para varias generaciones de hispanoamericanos sinónimo de primera dama de la canción. Pero antes de que su voz conquistara a un continente entero, la Durcal protagonizó las fantasías en tecnicolor de millones de españoles. Comenzó su carrera en concursos radiofónicos y de la noche a la mañana se convirtió en una estrella. Con menos de 20 años ya había realizado casi todos sus sueños, sin embargo ella se resistió a ser la chica de la eterna sonrisa. Tras un breve romance con Juan Pardo, entonces famoso por ser la mitad del dúo Juan y Junior, Rocío se enamoró del más tímido del grupo. Antonio Morales, Junior, ha sido para la artista durante los últimos 35 años un pilar de apoyo fundamental en su carrera, sobre todo cuando ella no ha podido estar cerca de las personas que más quería. En una trayectoria llena de reconocimientos y honores, solo el cáncer ha podido apartarla de los escenarios, aunque ella le ha plantado cara y ha salido airosa. Ahora, Rocío solo sueña con cantar para su público. ¿Qué mejor manera para celebrar nuestro programa 100 que abrir nuestras puertas al artista española que más discos ha vendido en todo el mundo? Rocío Durcal. He de confesarle que hemos esperado mucho tiempo, la hemos esperado durante muchísimo tiempo. Esta noche está con nosotros, sí, es la que más ha vendido, más de 45 millones de discos, pero esta noche nos va a hablar también de ella como mujer, como madre, como muchas cosas. Es un placer para nosotros recibir en esta noche de aniversario a Rocío Durcal. ¡Gracias! 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 Gracias, Matadores. Gracias, muy amables. Rocío Durcal, bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo decía hace tan solo unos segundos, estábamos deseando hablar contigo, sentarnos contigo. La verdad que sí que he tardado un poquito, pero con muchísimo gusto estoy con todos vosotros, porque ya era hora de lo prometido es deuda y de estar aquí con vosotros. Y además fíjate cómo te aplauda el público, cómo te sigue queriendo el público, cómo sigue recibiendo premios. Me late, no las cien veces, ¿no? El corazón. Gracias. Muy amable. Da gusto. Este es un premio que recibes como artista. También has recibido recientemente uno a tu carrera, 40 años, el premio latino por esa carrera de éxitos. ¿Qué ha representado en este momento de tu vida ese reconocimiento? Mucho, porque como además estaba que no hacía nada, estaba nada más aquí a la espera de los resultados y todo ese tipo de cosas, pues la verdad que te hace más ilusión, porque muchas veces te ha pasado que has estado fuera y entonces no es lo mismo. Es decir, oye, pues estoy fuera y no puedo ir a recogerlo. En esta ocasión, pues, bueno, fue un pequeño percance, así que no pude ir, pero después ya prometí a los medios y a ellos y a los de la academia para ir a recogerlo. Y pues con muchísimo gusto, porque la verdad que son muchos años y pues es un reconocimiento para mí importante. Porque, estoy pensando, ¿cuándo eran los años? ¿Cuándo empiezas a cantar? Yo con 15 años empecé a hacer la primera película, Canción de Juventud. ¿Y en la familia había artistas o no había artistas? Pues no, no había. Mi madre cantaba, pero pues como todas las madres, pero no artísticamente ni nada de eso. Hay un hombre fundamental, creo yo, en tu arranque y en tu carrera, Luis Sanz, ¿quién es? Luis Sanz es una persona que es la persona que me descubrió cuando, pues, estuve haciendo primer aplauso, que era una, como ahora lo de Triunfo, que era de artistas noveles. Entonces, Luis Uri Barri es el que lo hacía y en esa edad justo, pues, su madre es la que le recordó precisamente a Luis, que, oye, esta niña que cantaba La Sombra Viendo y no sé qué. Y entonces, pues, inmediatamente llamó a televisión, que ahí se hacía, y, bueno, pues, ya quedamos para que me conociera y a ver si estaba gordita o no estaba gordita, todo eso, que en esa época era muy importante. Fíjate, Rocío, un hombre fundamental también para mujeres como Carmen Sevilla, Paquita Rico, incluso para Lola Flores. Un hombre que no podía faltar a esta cita y que tiene palabras para ti. Me emociona otra vez decirte, no, verte ahí sana, entiendo todas las dificultades que la vida te, 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 te afronta para poderte aplaudir y mandarte mi cariño, mi corazón y lo de siempre, lo mejor para ti, María Tamía. Mucho, es una persona entrañable y que siempre ha sido como un segundo padre para mí y en todas las circunstancias que he tenido de, ya no artísticos, sino personales, siempre ha procurado, pues, dirigirme de la forma más normal de lo que yo era, o sea, de una chica, pues, normal, de barrio, lo que quieras, o de gente normal. Si, rojo, una jovencita, este hombre se presenta ante tus padres y les dice, la niña se va a dedicar al mundo del arte. Sí, era complicado porque vivíamos en un barrio así, pues, ahí en la Plaza del Este y, no sé, y Vicente Parra me llevó en su cádila a mi casa de repente en una de las ocasiones y, pues, la gente ya sabe, los vecinos, todo eso. La verdad que yo lo tomé muy normal. Él lo único que quería era que yo aprendiese, o sea, que yo he procurado todo el rato estar aprendiendo. Al margen de la voz que tuviese, pues, a él le gustaba que hiciera teatro o que hiciese lo que fuera, pero... Y te digo que si soy de Madrid he cantado jotas, he cantado un pamento de la traviata, he cantado por alegrías, o sea, por bulerías, pues, para que aprendiese. Y todo el rato. Lo cierto es que no dejabas de ser una niña, estabas sometida a una disciplina dura. ¿Guardas datos recuerdos o, por el contrario, como otros niños prodigio de su momento, y pudo ser Marisol, dices, uy, me quitaron más que lo que me dieron? Bueno, pues, fíjate, a veces resultaba un poco duro el hecho de las cosas que te mandaban, porque ya el colegio ni nada de eso surgía, ¿no? Pero como también en otras ocasiones tampoco había estado, porque tenía que cuidar a mis hermanos, era la mayor de seis, todo eso, pues tampoco se me hacía tan raro. Pero sí, cuando tuve más noción, sí me parecía que era de lo más normal, porque yo sí sacaba un provecho de lo que me daban. Y la verdad, si en la primera película me daban 75 y luego me daban 750, podía tener un colchón o podía tener algo, si antes no lo tenía, aunque mi padre toda la vida no nos ha faltado de comer, la verdad, pues eso era importante. Y tampoco tenía mucha noción de si era una explotación o no. Tengo que ser sincera. Marieta, tenías 15 años, eras una cría, pero siempre has sido una mujer como muy echada para adelante a pesar de ser muy niña. ¿Nunca tuviste miedo a lo que te venía? Perdona, perdono, porque estamos viendo imágenes. Podemos recuperar la primera imagen, Salva, si te parece. Es una Rocío Durcal jovencísima, tan joven que tenías. A ver si podemos verla en un momento recuperar. No, hemos visto antes una imagen incluso más joven. Creo que tendría meses o años. Ahí es en el programa que te digo de primera aplausa. Mira, aquí, aquí, yo decía esta imagen. ¡Ay, Dios mío! Eso siempre, la verdad. Pues era muy chica, pero sí, en esa época ya era la mayor de tres primero, y luego de seis, pero... Se te reconoce perfectamente, ¿eh? Pero sí, sí. No has cambiado nada. No has pletes y así, bien hermosa. Retomando lo que te estaba comentando antes, Marieta, ¿nunca tuviste realmente miedo a esos 15 años de lo que se te iba a venir encima, a pesar de que tú ya cantabas desde que eras una enanita? Pues, Luis Sán no me permitía eso. Por eso él no quería que yo se me subieran los pájaros a la cabeza, sino que siguiera recordando de la familia que venía y lo que costaba, el esfuerzo que costaba las cosas. Y quizá por eso no, 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 nunca me fui por otro lado, la verdad. Y me parecía todo como bastante normal. Yo me lo pasaba muy bien, pero así como esfuerzo, por ser sincera, pues no. No, era muy normal. Marieta, siendo la mayor de seis hermanos, empezar, iniciar esa carrera supuso perder el contacto con ellos. No, nunca, 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 nunca. Porque aunque hacía mis películas que para mí eran muy largas, porque aunque fueran siete semanas o fueran ocho semanas, pues me tenía que ir, por ejemplo, a Valencia o a donde fuera, porque cada ocho meses, más o menos, hacía otra película. No te creas que eran muy cortitas. Bueno, cortitas es lo que hacía uno, ¿no? Y al principio, desde luego, era una película tras de otra, todo el rato, con Luis Lucia. ¿Y en aquel momento tú soñabas con lo que querías ser o tenías que vivir el día a día porque precisamente era todo muy precipitado y no te daba tiempo a reflexionar aquello que quiero ser de mayor? ¿A ti te dio tiempo a pensar? No, no me dio tiempo. Pienso que lo que yo estaba haciendo es lo que tenía que hacer. O sea, que la verdad, ni se me pasó por la cabeza si tenía que ser abogado, si tenía que ser piloto, si tenía que ser... Aunque lo haya dicho de vez en cuando, ¿no? Pero no es cierto. Porque lo que hacía es lo que tenía que hacer y mejorar. O sea, si yo hacía algo mal, era mejorar para la vez próxima. O sea, que realmente nunca pensé en hacer otra cosa. ¿Y cuál fue el secreto para mantenerse así? Porque estaba hablando ante María de esos niños prodigios, coetáneos contigo, José Lito, Marisol, que por distintas circunstancias ya no están en el panorama, artístico como tú, ¿cuál fue el secreto? ¿Cómo lo asimilaste? Pues yo pienso que me ha servido mucho el cantar en directo para no perder el hecho de estar aprendiendo y que si el diafragma y que si... Bueno, a mí Luis me obligaba también a ir a Arnedillo, a ir a sitios donde siempre estaba yo estudiando, la verdad. Pero nunca he ido a ninguna academia así de las que teníamos en Madrid o en España de arte dramático y ni cosas de estas, ¿no? Porque la verdad que no he ido. Simplemente ha sido a través de mis películas, pero siempre aprendía bastante. Y yo no sé si por mi cabeza o lo que sea, pues sí que aprendía, ¿eh? Sí que aprendía y procuraba cada vez hacerlo mejor. Y a lo mejor a veces como inconscientemente, pero sí notaba que se hacía mejor. Rocío, ¿por qué Durcal? Ya sé que te lo habrán preguntado muchas veces, pero a lo mejor hay mucha gente joven que no lo sabe. Pues porque, si te cuento, al principio era Rocío Benamejí. Es un poco complicado. Pero entonces Benamejí no me encanta. Un poco comercial. Luego Rocío Fiestas por un amigo vuestro, por Jorge Fiestas, que murió, y porque les parecía Rocío Fiestas muy bien a Luis Sanz y todo eso. Y tenía muchos amigos en la prensa de antaño y todo eso. Con el visto de la revista Fotogramas. Efectivamente. Y luego después ya tenía que conocerme Luis Sanz y todo eso. Y entonces en un atlas así, con los ojos cerrados, pues di la vuelta al dedo y salió Durcal, que es un pueblito de Granada, el cual luego fue hija adoptiva, y me hicieron una calle con mi nombre y todo eso. Y la prensa fue mucho allí para reconocerlo cuando era chica, cuando era pequeña. Y fue muy bonito. Muy bonito. Y me quedé Rocío Durcal. Pero otro momento bonito, seguro y especial para ti fue cuando te das a conocer a todo el público español con la película Canción de Juventud. Esa es la primera que hice de todas. La primera. En saló y allí aprendí a montar en Vespa porque no sabía. Bueno, y aparte era muy chica. Mi padre nos enseñaba de extranjes a manejármelo. Y fíjate. Le pasó la noche del estreno. ¿Qué significó para ti ese momento? Pues a mí me dijo Luis que si esa noche gustaba, iba a ser muy importante en mi carrera. Y poco habitual, en ese momento la gente se puso de pie en un cine y aplaudió. Con lo cual, pues sí tenía que ver con lo que había dicho Luis. O sea, que creo que iba a ir por buen camino. O sea, a partir de ese momento te llega la fama, el éxito. Sí. ¿Y qué piensa una niña con esa edad y se ve en esa situación? Pues es que, no lo sé, pero nunca pensé nada raro. O sea, yo a mí a lo mejor, no sé lo que me diréis, pero me parecía de lo más normal. O sea, que yo digo, pues tendrá que ser así, pero no le daba más vueltas. No le daba más vueltas al asunto. Luego de más mayor, pues sí, decía yo, madre mía de mi vida, en el lío que me he metido. Pero en esa época no, la verdad. Pero lo cierto es que eras ya adolescente y es normal que en esas chicas de esa edad tengan tiempo para tener algún chico. Tú no echabas de menos no tener tiempo, como las demás niñas, va el tonteo, y vámonos al parque. Y era muy coqueta. Y encima eras coqueta. Pues la verdad, no me daba mucho tiempo. Y tampoco me dejaban mucho, tengo que ser sincera. No me dejaban, porque estaba todo el tiempo trabajando y no ibas a estar con la gente que estaba detrás de las cámaras ni nada de eso. Y la gente que te ponían en las películas, pues eran compañeros que nunca se te había pasado por la cabeza. Ni el ser pareja te lo hacían ver, porque sí te lo hacían ver. Y en esa época, para darte un beso en la boca, había que echar bote y merienda. O sea, imagínate tú el modelo. Era imposible. Y la primera vez que tuve que dar un beso en el cine, pues a mi padre lo entretuvieron por detrás de no sé qué calles para que me dieran un beso en la boca, porque iba a salir en Italia. ¿Quién fue ese primer hombre en el mundo de cine? Pues era italiano. Era un chico italiano. ¿Era guapo? Sí. Hombre, estaría muy mal que el primer beso en el cine fuera un hombre horrible. Era Fabrizio Moroni, sí, era un hombre guapo. Y además era muy alto y todo eso. Y luego tenía que en España quedar con el otro chico, con Carlos, con Charlie Romero Marchén. Con Romero Marchén. Es cierto que a ti la popularidad no te cambia, pero tú, ¿cómo puedes explicar que a personas de la época les cambiara tanto la popularidad y a ti no? Porque lo habías pasado muy mal cuando eras joven y habías niña. Pues no sé, porque la gente que también ha estado en este gremio y todos hemos empezado desde muy abajo y sin tener nada, no sé cómo se les habrá subido la cabeza, pero creo que no tanto. A mí desde luego yo sabía lo que significaba y no había vuelta de hoja. Y tenía mucho cuidado con mi padre, muchísimo, porque, uff, pues es que hasta que no me casé no pude ser independiente. O sea, me casé bastante mayorcita y ya ni me acordaba que tenía que volver a casa. Y me digo, ay, si estoy casada, o sea que ni siquiera... Y no sabía si tenía que volver a casa y no sabía si tenía que volver, o sea que era un poco complicado, pero la verdad a mí me tenían así con las riendas un poquito cortas. ¿Tú padre o Luis Sanz contigo? Pues más mi padre, yo le tenía... Bueno, a Luis también, desde luego, mucho respeto, porque se compenetraron bastante, pero sobre todo era mi padre el que yo tenía más miedo en todos los aspectos. Estamos viendo ahí fotos de la boda, sí, estamos viendo fotos de la boda. Ya te digo que el día ese fue... Pero ¿qué te hizo decidirte por fin por Antonio? Pues yo pienso, primero, tampoco lo piensas tanto, ¿eh, Antonio? O sea que dices, bueno, pues me ha llegado como la hora de ser casada y de este chico fantástico, estoy muy enamorada y luego le quise muchísimo... Fue un flechazo. Un flechazo, y luego le quise muchísimo más y más flechazo aún todavía, porque no había llegado ese momento. Pero de cualquier manera, mi padre estaba como muy enfurruñado, y hasta que mi padre se decidió, ¿no? Y tuvo que ser el padrino mi hermano, y había mucho lío todavía, como extraño, ¿no? Y sin embargo yo iba pum, 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 a mi rollo, a mi forma, yo me voy a casar, voy a tener mis niños y... ¿Cómo recuerdas el día de la boda, Rocío? Pues muy, bueno, había muchísima gente, tranquilo, relativamente, mucha gente, dormía allí en el hotel del Escorial, y este... Y bien, tuve que aprenderme unas cosas, en el catecismo y esas cosas que tienes que decir luego, y este... Yo la verdad que no había tenido mucho tiempo de hacer todo ese tipo de cosas, o sea que las tuve que hacer después. Pero bastante bien, y luego con Antonio, pues mucho jaleo, mucho... Y dices mucha gente, porque claro, en aquel momento... Mucha gente. Fueron muchísimos personajes famosos los que te acompañaron. Mucho, mucho. Carmen Sevilla, Marisol... Lola Flores, Marisol, Paquita Rico, bueno, un montón de... Aquello fue como un gran evento social. ¿Tenías tan buena relación con todas ellas en aquel momento? Sí, porque en ese momento Luis lo hacía así. O sea, yo tenía mucho trato con todas. Iba a sitios, lo mismo podía ir a un tablao hasta las 3.500, ¿sabes? Que mi padre me tenía así machacada, pero bueno, no importaba, ya sabía que si iba con Luis me lo permitía. ¿Y con el tiempo has mantenido el contacto con ellas? Sí, la sigo viendo, ya lo creo. Menos que antes. Perdóname, Gemma, porque nos tenemos que parar un momento. En esta fotografía que estamos viendo, Rocío... Grandes estrellas juntas. Sí. Vemos a Lola Flores, a Carmen Sevilla, el día de la boda, a Guita Rico, Mercedes Vecino. Mercedes Vecino, sí. Y bueno, mira, ahí estaba también Javier, mira. El ojo se lo pintaba a todas el mismo. Sí. Tu relación con Lola, ¿cómo era? ¿Qué tipo de relación? Pues Lola era mi comadre, que fue madrina de mi hija Carmen, la primera. También por Luis Sanz, ¿no? Porque es el que nos tenía más en contacto. Además, cuando nació mi hija Carmen, dimos un fiestorro allá por donde está el... Ahora es de televisión, pero antes era de cine, Estudio Roma, que antiguamente, bueno, era inmenso, bailando por burerías y por todo, por lo que quieras. Porque en esa época era muchísima costumbre el hacer ese tipo de fiestas y de cosas, ¿no? Y la verdad que fue muy bonito. Muy bonito. Lo que pasa es que yo no he seguido luego más mayor con un contacto así de vernos constantemente, la verdad se ha dicho. No os habréis visto a lo mejor mucho, pero se habla y se dicen cosas de ti. Por ejemplo, Carmen Sevilla, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A mí me llamaste a Redica. Ahora te la habrá olvidado. Mi querida. Mi vida. Mi querida Rocío. Mi querida. Estoy camino de Madrid ya, si Dios quiere. Y vengo de Zaragoza porque, la verdad, me fui ayer para ir a misa, ver a mi Virgencita del Pilar, que tengo recuerdos muy bonitos. Ahí se casó. De mi boda con... Sí, con Augusto. Por cierto, me ha llamado Augusto y le he dicho que te iba, que iba a hablar contigo y que te diera un abrazo muy fuerte con Nacha también. Pero Carmen, ¿cómo recuerdas el día de la boda de Rocío? ¿Cómo fue? Pues, ahora iba yo ahí a decirle eso a ella. Pues, una de las bodas más hermosas también que he visto yo. Guapísima, con una gente extraordinaria, con todos sus amigos. Y la verdad, yo es que la he conocido desde chiquitilla, pequeña, cuando Lisito Sanz se la llevó a Augusto Algueró para hacerle todas sus canciones de todas sus películas maravillosas. Y entonces la he tenido muy, muy, muy dentro de mi alma siempre. Y ahora más... Muchos recuerdos. Porque es una mujer maravillosa con una fuerza que Dios le está dando, una fuerza. Y que la tiene y la tendrá y la tendremos muchos años. Muchos años a nuestro lado, de verdad. Yo creo que sí. De verdad, mi querida Rocío. Además te llevo una cosita porque sabía que iba a hablar contigo y te he tenido una cosita de la Virgen del Pilar para ti. Ay, qué bien. Yo sé que me llamas y todo eso porque hay muchas compañeras que están pendientes y Carmen también. Y lo que pasa es que no las puedo ver a todas porque es mucho jaleo también en el hospital y todo eso, mucho lío. No, pero tú sabes una cosa que... Pero yo sé que me tenéis mucho cariño. Yo sé que te tengo mucho cariño y tú a mí porque te has portado muy bien cuando te he llamado para cine de barrio y has sido... Y por otros motivos también y antes de todo eso. Por otros motivos, sí. Es que son tantos años que nos conocemos. Eran tan niñas y ahora eres abuela, tienes tus nietos y vas a ver a tus nietos casados todos. Vamos, ya verás. Y si Dios quiere, yo también. Yo si Dios quiere. Claro que sí, Carmen. También lo veré. Carmen, Carmen Sevilla, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti. Bueno, Rocío, estábamos hablando de tu comadre Lola. ¿Y qué te parece esta polémica que hay suscitada en torno a Antonio Carrasco? Es muy fea, pero no te puedes meter mucho, igual que hace su familia, porque a estas alturas no se debe de opinar nada. Desafortunadamente no toda su familia, que nos hemos resayunado con la portada de semana. Yo tengo mucho respeto... Guillermo Furiasse. Sí, pero yo tengo mucho respeto a Lola y creo que lo que haya hecho, bien hecho. Está ahí, no tiene uno que andar más dándole más... Bueno, ¿tú conocías a Antonio Carrasco? No. Y estableciendo, no tiene nada que ver, pero un cierto paralelismo, tú eres la mujer que en tu casa ha sido la que has tenido que salir a trabajar y tu marido ha decidido, supongo, entre los dos habéis decidido, que sea el que esté al lado de vuestros hijos. Lola Flores hace lo mismo. ¿Tú sientes que le has truncado o le has impedido a tu marido avanzar profesionalmente? ¿Tienes ese sentimiento? A veces lo he pensado, pero hablando con él ya no. Lo que pasa es que es verdad que yo he tenido que salir danzando por ahí, pero ha sido con conocimiento de causa. O sea, y también sabiendo que Antonio ni quería estar tampoco en un escenario, ni quería seguir adelante en el aspecto personal, por llamarlo así, y ha sido con conocimiento. Y también que dentro de nuestra casa o de nuestra carrera, pero digamos familiar, era también importante, si teníamos hijos, cuidarlos como Dios manda y no se podían dejar al libre albedrío. A mí no me dejaba él dejar mi carrera porque veía todo lo que me quedaba y todo lo que estaba haciendo. Y él, creo que aunque hubiera podido indiscutiblemente hacer lo que hubiera querido, no quiso. Me dejó a mí como el sitio. Por decir así, como que me dio el paso. Y él prefirió el quedarse con los niños para que tuvieran una buena educación. Y tampoco puedo decirte el que nunca haya estado con ellos o, ¡ay, qué pena por haberlos dejado! Yo nunca he sentido eso. O sea, que siempre he estado muy en contacto, tanto con Antonio como con los niños. Pero si bien es cierto que ha tenido una actitud generosa, ¿no? Sí, eso te lo puedo garantizar. Y generosa porque, respecto a mí, después me ha ayudado mucho, outside, o sea, fuera, para que yo siguiese mi carrera. Y lo que hacía mal, corregirlo. Porque había muchas cosas que hacía mal o que podía seguir haciendo mal. Y, sin embargo, Antonio, visto desde fuera, me lo ha corregido y lo ha quitado. O sea, porque incluso se puede falsificar el sentimiento, a veces. Y eso tampoco lo ha permitido. Yo, de cantar Amor Eterno, puedo hacerlo muchas veces. Pero tampoco puedo hacerlo sabiendo que voy a llorar, de repente. Sino tengo que saber lo que estoy cantando y que no te lo permitan, ¿sabes? O sea, el hacer el sentimiento como que fuese una cosa más y no es así. Cuando os casáis, Antonio y tú, había personas que no daban un duro por vuestro matrimonio. Y lleváis 35 años casados. Quizá por la época. ¿Qué es lo mejor de Antonio Morales? No sé, es un hombre en todos los aspectos. Pero, de cualquier forma, yo le he ido queriendo de diferentes formas. Y no como, ¡ay, qué mono es y qué agradable y estoy muy enamorada! Sino que le he valorado en muchas actitudes que ha tenido y, sobre todo, con mis hijos. Todavía, incluso ahora, hay cosas que no le gustan de ellos mismos, aunque sean mayores, y se lo sigue diciendo. Si no se lo dice a ellos, me lo dice a mí, luego se lo dice a ellos. Pero creo que ha sabido muy bien llevar nuestro matrimonio sabiendo que tengo esta profesión. Y sin que se vaya al garete, ¿sabes? Y para que la gente también valorase el esfuerzo que hemos hecho ambos, ¿no? En todos los aspectos. Y el 35 años son muchos años y hemos seguido bien, ¿no? O sea, no digo que no hayamos tenido alguna que otra... Eso te iba a preguntar si en esos... Algún que otro plato por ahí danzando, pero ha sido de lo más natural y... Porque si no estaba de acuerdo, no iba a decir que sí. O sea, yo soy así y digo, pues si no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo. Pero normalmente siempre tenía razón. Y el secreto es el amor, la paciencia... Sí, y hay un gran respeto, un gran respeto. Y un amor que se funde con otras cosas. Y en esas veces que decís que os habéis tirado los trastos, como en cualquier matrimonio, ¿había algún momento de verdad crítico de decir esto ya no hay que lo aguanten? No, la verdad que no. Estamos tomando nota para nuestros matrimonios. La verdad que no, pero sí hemos tenido algún que otro percance. Claro, también tenéis vuestros periodos de distancia, que yo creo que eso también viene muy bien. Y ha sabido respetarlos muy bien, porque ten en cuenta que yo soy muy... Toco mucho y soy muy tocadera y no sé cuántas y soy muy besucona y así. ¿Quién es más celoso, él o tú? Yo tenía celoso hasta de la guitarra, pero pasa que no lo decía. Pero sí ha sido celoso, aunque he tenido muchísimos compañeros, pues fíjate, de pianistas, de todo, de lo que quieras, ¿no? Y podía a lo mejor sentir celos. He procurado que no lo sienta, pero yo soy muy, ya te digo, muy tocona. ¿Qué pasa hace un momento que tú te vas, Antonio es el que se queda en casa con los niños? Ese momento de una madre, de hacer las maletas para cruzar el charco e irse, ¿cómo se vive? Fatal, pero muy normal. O sea, uno tiene que comportarse normal. Aunque por dentro no. Porque ya sabes que una vez cruzas el charco y tienes que hacer tus actuaciones y tus cosas, se mentaliza uno para hacerlas. Y tus críos se quedan aquí y van a estar bien, no va a pasar nada. Entonces, pues haces las maletas como cualquier otra cosa, pero no quiere decir que por dentro a lo mejor y digas, ya otros dos meses por ahí danzando, pero no quita, ¿no? De que estés a gusto lo que vayas a hacer. Porque ahora, por ejemplo, hay veces que lo siento en falta, o sea... Necesitas volar. Sí, y pasa un avión por mi casa y digo, ¡ay, ir a México o algo! Rocío, pero no sé, en tu papel de madre, ¿crees que tanto trabajo te ha hecho no disfrutar de momentos como mamá? No sé, quizá, pero no me arrepiento tampoco, porque yo creo que mis hijos saben lo que he podido aprender mientras he estado fuera. A lo mejor hay veces que algunas cosas, a lo mejor he podido estar presente y no he estado, y me lo he perdido. Y a lo mejor no le he querido dar importancia y sin embargo la tiene, ¿no? Pero es lo que no le da tanta importancia. ¿Ellos te han dicho algo alguna vez? Mamá, o que nos hubiera gustado. Bueno, o sea, alguna vez no he estado en alguna presentación que tenía que estar, en el colegio y algunas cosas, ¿no? Que debería haber estado. Y que a lo mejor para mí no han sido muy importantes, pero sin embargo para ellos sí, ¿no? Además siempre han ido a recibirte al aeropuerto. Sí. Cada vez que vuelves toda la familia... Sí, no, y siempre he tenido una sonrisa cuando me he ido y cuando he regresado. Marieta, es que sepas que a mí por lo menos me corroe la envidia, una carrera artística duradera y perfecta, un marido humilde que sabe reconocer tu mayor talento para retirarse, y luego una familia perfecta, idílica. Bueno... Define con dos palabras a cada uno de tus hijos. Hemos procurado que sean educados lo primero y que valoren la vida, que valoren la vida. Se pueden enfadar alguna que otra vez, no digo que no. Pero son distintos. Yo tengo cuatro y no tienen nada que ver uno con otro. Hay veces que si yo no les veo una sonrisa no me gusta. A mí me gusta que estén sonriendo. Y por ejemplo la que más sonríe es la pequeña, Shaila. Esa es la que más se parece a mí de charachera y de cosas así, ¿no? Pero... y casi nunca tiene un gesto así serio. Pero Carmen a veces tiene un gesto serio. A Antonio nos echa mucha bronca porque como es el hombre de la casa siempre nos está intentando oye, esto no me gusta, o esto me deja de gustar. Y siempre procura ser como el segundo padre también. Pero tiene mucha suerte en la vida y... Y bueno, no me gusta que tampoco sea tan recto. O sea, me gustaría que fuera un poquito menos recto, pero... No tiene la suerte de tener una madre como tú. Entre otras cosas. Bueno, yo procuro ser... Pues yo quiero que me vean normal como soy y cuando hago mi trabajo que me lo valoren y todo eso y el esfuerzo y todo eso que hago, ¿no? Y incluso ahora con la enfermedad y todo eso yo no quiero que estén preocupados por mí porque ellos saben que esto se va a pasar y no va a pasar nada. Por eso. Naturalmente vamos a tener tiempo para hablar de esa lucha, de esas ganas de vivir que estás demostrando incluso esta noche. Pero yo no me quiero olvidar porque si hablamos de Rocío, de nuestra invitada, tenemos que recordar que eres la voz de las rancheras en todo el mundo. En todo el planeta se te conoce, por lo menos ya la carrera, como la mujer de las rancheras. ¿Qué tal te llevas con ese estilo? Bien, ¿no? Muy bien. Porque de matrimonio llevas... Tenía mucho miedo al principio porque no sabía ni cómo se comía aquello. Porque, bueno, he tenido siempre una voz privilegiada en muchos aspectos y todo eso, pero yo digo, madre mía, cantar rancheras, qué difícil. Y Antonio es el que me animó bastante y Juan Gabriel también. O sea, que me hizo... Pegué algo un poco por ese cambio. Sí. En que sí sabes, que sí sabes hacerlo yo. Bueno, vamos a ver. Y yo procuraba tampoco tener mucho acento mexicano, sino pues hacerlo más a mi manera, de mi forma de cantar y dándoles una miajita, ¿no? De ese folclor que tienen, pero sin ser exagerado, ¿no? Sino que lo notasen un poquito, pero no mucho. Y yo creo que sí. Ahora ya ha pasado el tiempo, ¿no? Hace 20 años ya que empecé a grabar, pero sí lo conseguí, creo yo. ¿Cómo que lo ha conseguido? Yo creo que Rocío Durcal lo ha conseguido. Y a las pruebas... ¡Miren, miren! Rocío, aquí en el plató nadie lo duda, pero por si hay alguien que vive perdido en la montaña y que nos está viendo y tiene alguna duda, mire, mire esta prueba, la confirmación. ¡Miren! Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tu día, mío tú serás. Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti, qué ingrato. ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! Mira, Rocío, te veo esta noche, te vemos esta noche tan sonriente, tan llena de vida, que te queremos seguir dando más regalos. A esta hora de la noche vamos a viajar kilómetros, 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 kilómetros para saludar a una actriz, cantante, mujer, conocida en el continente americano, amiga tuya y en este país, Ángela Carrasco, muy buenas noches. ¡Ay, qué divina! ¡Buenas noches! Ángela, buenas noches, ¿dónde te encuentras, por cierto? Bueno, yo estoy en Cali, Colombia. ¡En Colombia! Oye, por cierto, a Colombia llega también nuestro programa a través de cable, pero a través del teléfono yo quiero que me hables de nuestra invitada porque os unen muchas cosas a lo largo de vuestra carrera. Te hemos pasado de miedo. Ah, porque aparte de cantar hemos estado en muchos hoteles juntas y en México y todo y luego después pues también vienen nuestras cuelgas normales, ¿no? O sea, a ver si me vamos a mentir. ¡Cállate, cállate! Ángela, una cosa, tú que conoces bien el continente americano, ¿qué roció Durcal en esa parte del planeta? ¿Qué representa? Yo creo que esta noche vais a tener rating más grande porque si hay una mujer linda que se quiere, que es buena amiga, esa es Rocío Durcal y además es una estrella con toda la constelación en América. Cuando ella estaba hablando de México, el entrar en México cantando La Ranchera, hay que tenerlos bien puestos. Y esta señora es número uno allí. Allí no hay, o sea, la respetan como la que más. O sea, que yo que he vivido todo esto y lo he vivido, pues, en muchos otros países, pues, todo el mundo está pendiente de ella, queriendo que vuelva y con la sonrisa porque saben que, bueno, me tienes de verdad con una admiración tremenda. Mira que somos amigas, pero ahora, de verdad, qué grande eres, de verdad. ¡Ay, muchas gracias! Está lejos, ¿eh? Está lejos. Ángela, te voy a pedir una cosa, no te muevas de ahí porque como amiga la conoces muy bien y algún defecto tendrá nuestra invitada. Vamos a preguntarte por eso, si tiene alguno, ¿eh? Así que no te muevas de ahí porque conversaremos inmediatamente contigo. No vas a cantar rancheras. Yo no puedo, verdad, no voy a acabar cantando los rancheras esta noche, pero alguien nos va a seguir cantando algunas cosas sobre ti. A ver. Porque yo sé que Ángela Carrasco no se ha ido del teléfono. ¿Desde cuándo conoces a Ángela? Hace muchos años, desde que, bueno, íbamos todos juntos para México y, bueno, a veces coincidíamos todos en el mismo hotel, desde Camilo VI a, vamos, los que quieras, ¿no? Y, bueno, cada uno actuábamos en un sitio diferente y luego después, pues, incluso hemos pasado cumpleaños de Ángela también allí, muchos cumpleaños diferentes y hemos hecho, pues, yo qué sé, fiestas de disfraces, hemos hecho de todo, o sea, tartas, de todo. Pero ella te conoce muy bien. Ella te conoce muy bien. Muy bien, muy bien. Y además lo hemos pasado muy bien. Y sabes que es muy... sabe hacer de todo, ¿eh? ¿Cómo es eso? Ella, con unos cacharritos así, con los muñecos esos que hay en México, lo que sea, sabe bailarlos, cantarlos, moverlos, hablarlos, no sabes qué, es una manita. Hace teatritos. Es una maravilla. Pero antes que estábamos hablando de las rancheras, de alguna manera nos separaron un poco de ti, porque te veíamos más allí que aquí. ¿Por qué? Si además aquí vendías discos. Pues yo qué sé, mira, era tan difícil porque... Aquí para traerme toda la gente. O sea, yo con todos los sitios que me he presentado, pues han sido mucha gente la que venía conmigo, ¿no? Y yo no podía presentarme aquí con ocho músicos, o yo sola con muy poquitas luces, porque era por respeto también. Y por eso todo el tiempo me preguntaban lo mismo. ¿Y por qué no te presentas aquí? ¿Por qué no te...? México ha sido el trampolín de otros países, de Estados Unidos, de Centroamérica, de América, de todos los lados, ¿no? Eso sí es verdad. Y me ha dado oportunidad también de poder vender discos aquí, pero para actuar aquí era mucho más complicado. No me había olvidado de Ángela Carrasco, que está con nosotros desde Colombia a través del teléfono. Ángela, ¿estás ahí, verdad? Ángela, ¿qué pasa hoy con los teléfonos? ¿Qué suerte tenemos hoy con los teléfonos en el día de nuestro aniversario? Ángela, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Antes hablabas de una Rocío Durcal como artista, mujer conocida en el continente americano. Yo quiero que me hables de una virtud y de, no sé si decirte defecto, alguna manía, algún tic que tenga nuestra invitada. Cuando ella se enfadaba, ponía la boquita como un patito. Y se ponía ahí, y así como con la manita en la cintura. Tú no sabías si estaba enfadada o no, pero... Sí, pero muchas veces me he enfadado. ¿Y una virtud? Y una virtud, pues se lo está demostrando. Rocío ha sido una mujer que ha tenido, y todos lo hemos tenido, malos momentos, pero ella nunca ha dado su brazo a torcer. Siempre ha sido una mujer muy positiva. Y ya podían caer chuzos, pero ella siempre iba adelante. Y ahora nos lo está demostrando a todos. Yo tengo muchísimas anécdotas con esta mujer. Ángela, lo que tenemos que hacer, ¿sabes una cosa? Lo que tenemos que hacer es invitarte a que vengas un día a nuestro programa, porque queremos hablar también contigo y hablar de tus amistades, tus amigas y amigos en este país. ¿Te parece que nos veamos dentro de poco, si todo sale bien? ¿Te parece? Si todo sale bien, lo vamos a hacer así. Pero yo, cuando vuelva a ver a Rocío, voy a llevar unas marionetitas que yo tengo mexicanas para bailar abusadora con ellas. Venga, Ángela, gracias, un beso. Un besito. Hay una persona muy importante en la historia de la música de nuestro país, Augusto Algueró, ¿verdad? También ha significado mucho para ti y para muchas artistas en nuestro país. Augusto Algueró, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Hola. Un saludo al público del plató, a todos los televidentes de Antena 3. Y el motivo de mi llamada es única y simplemente para decirle a Rocío que va a pasar, tío. Qué bien te veo, qué maravillosa. Te quiero y sé que son amores mutuos y correspondidos. Porque nunca olvidaré cuando con Luis Sanz te trajo, que eras una niñita y que cantabas muy bien ya. Y le dije, pues sí, venga, adelante, vamos a... Y con Lucia, tú sabes, vamos, las luchas, fatigas que hemos compartido juntos, pero que han sido siempre, gracias al trabajo y que son de todos, un gran éxito para ti y para todos los autores que hemos colaborado contigo. La música es el lenguaje más universal que existe y nos han unido y tenemos que agradecer de que haya sido así. Muchas gracias, Augusto. Ha sido también para nosotros un honor recibir el saludo de todo un maestro en el mundo de la música de este país. Y felicidades por lo que le han hecho también en la Academia de la Música, que también le han hecho un homenaje muy precioso. Un aplauso para Augusto Leguero, también invitado esta noche. Ángela. Ángela, Ángela Carrasco, casi al terminar la conversación que manteníamos con ella, hablaba de tu fuerza, de tus ganas de vivir. Y esto me invita a pensar en los momentos que estás viviendo y que has vivido en los últimos meses. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien, he estado más flojucha antes, pero también lo he sobrellevado muy bien. Tengo que reconocer que soy una mujer fuerte. Mis hijos me han dado muchísimo ánimo también, y Antonio. Y lo que pasa es que tampoco lo han llevado como si fuera una cosa esta que no tiene solución, ¿sabes? Ya sé que tengo que aprender a convivir con ello. Y como me decía el doctor, como si fuese un vecino nuevo que me acaba de salir, ¿no? Porque tiene que ser así, pero soy y he sido bastante obediente en las cosas que me han recomendado siempre. Y esto es un catarro que desafortunadamente no se puede curar del todo. Tienes que aprender a estar con él, pero sin pasarte de rosca y sabiendo que hay que estar muy pendiente de él para que no te dé ningún susto de esos, ¿no? Pero vamos, bien. Marieta, ¿en estos momentos qué tipo de tratamiento te han indicado que tienes que seguir? Ahora ya no tengo que hacerme ningún tratamiento de que se me vaya a caer el pelo ni cosas de esas, así que era un poquito lo más complicado que nos decían a nosotras por ser mujeres, la verdad. Pero sí tengo que seguir. O sea, aparte que me hayan hecho una operación y todo eso, eso la dejamos aparte. Ya estoy bastante bien y todo eso, y como estoy bien de salud, pues seguir un tratamiento diferente, también con inyección y con pastillas y cosas, pero aquí en Madrid, lógicamente, y no esperar más tiempo, sino hacerlo ya inmediatamente para que no se deje eso así, al libre albedrío, ¿sabes? Para estar muy pendientes. Y bien, o sea, pues solamente que tendré que estar pendiente dentro de tres meses, pues volver a checar y dentro de seis, a ver que mientras se quede ahí como tontorrón, pues vamos bien. ¿Tus hijos cómo han encajado todo esto? Bien, bastante bien, y están muy pendientes de mí. A mí, precisamente, una de las cosas que más me puede preocupar es que si se preocupan demasiado de mí, pues como que te mosqueas un poco más, siempre lo digo, porque aunque hayan estado siempre pendientes, pues a lo mejor ahora quieren que no me pase nada, o sea, o que no tenga yo que sufrir, o con cosas de estas nuevas, ¿no?, que puedan venirme que no, que yo no las conozca, ¿no? No quieren que pase yo un mal rato. Sufres hace unos años un primer cáncer y al cabo de los años este se reproduce. Esta segunda vez es quizá el momento ese, el más duro, cuando uno piensa que ya lo tiene controlado a ese vecino, y de repente se da cuenta que no. Pues, como ha sido una cosa, como es diferente al resto de las cosas que pueden tener otras personas, y de un principio lo que yo tenía no tiene nada que ver con lo que tengo ahora, pues podía haber sido desde que se haya escapado por la sangre o lo que fuera, pero que era de lo más normal que pasase, o que de repente, pues dentro de los cuatro años que han pasado, que ¡bum!, que me haya surgido, ¿no? Pero yo tengo más, lo que yo pienso más es que se escaparía en su momento y no nos hemos dado cuenta, o si nos hemos dado cuenta sabíamos que iba a pasar, ¿no? Pero yo a nivel de fuerza y de salud estoy bien. Solamente que, por ejemplo, lo que siempre digo, yo no me encuentro todavía como para hacerme dos horas de show, o como no pensar en ello, ¿sabes? Así al tuntún, sino que sí necesito pensarlo bien y si tengo que salir a cantar, tengo que salir con todas las de la ley, como Dios manda. Y todavía no me encuentro muy así como para dos horas. En tu vocabulario no existe la palabra miedo. ¿Ni siquiera el cáncer está asociado al miedo? No. Me da miedo la tormenta, yo lo he dicho muchas veces, pero desde pequeña debe ser, no sé qué es la única cosa que me da miedo, pero lo demás no me asusta para nada, ni de la vida ni de nada. El futuro, él decía, desapareció tu palabra, el de tu vocabulario, el miedo, y el futuro sigue existiendo en tu vocabulario. Sí, 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 el futuro, por supuesto. Y esto que me ha pasado, no que parece como que te haya cambiado la vida, lo único que me ha cambiado es que no hago mis actuaciones, y entonces eso sí como que me choca, ¿sabes? Me choca un poco porque nunca lo he hecho. O sea, de estar tanto tiempo, ¡hala! Un año sabático, digo yo, ¿cómo que un año sabático? Y eso de qué, de parte de quién, o sea, no puede ser, ¿no? Y yo digo, ¿y ahora qué ha pasado? O sea, que... Tienes ganas. Tengo que... Sí, pero tengo que hacerlo bien, si no, no me compensa, ¿me entiendes? Y yo creo que lo llevo bastante bien y lo que quiero es ponerme muy fuerte para dar mucha barrila todavía, mucha lata. Rocío, esta noche estamos comprobando que te encuentras muy bien. Levántate, si quieres, aquí al centro de nuestro escenario. Yo te veo estupenda. Muchas gracias. El público en casa te ve estupenda. Gracias. Gracias. Mira. En este programa nos hemos puesto a pensar la de horas que le ha dedicado Rocío a las rancheras, a la música mexicana, la de horas que le has dedicado, la de conciertos, la de actuaciones. Pues esta noche te vamos a hacer un regalo. A ver. Las rancheras son para ti, la música mexicana es para ti porque tenemos música mexicana. Rancheras en directo, ¿en dónde estás, corazón? Por favor, que vayan pasando. Ay, ay, ay. Adelante. Dios. 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 Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Que con sabor y que ya te lo advertí Que no descansarías O que seas bien o más Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardio o temprano seré tuyo Mía tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardio o temprano seré tuyo Mía tú serás Que con ese amor que ya te lo advertí Que no descansaré hasta que seas bien o más Pues tú me gustas de hace tiempo Tardio o temprano seré tuyo Mía tú serás Mía tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Mía tú serás Tardio o temprano seré tuyo Mía tú serás Mía tú serás Tardio o temprano seré tuyo 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 Me gustas mucho Y yo te tengo que decir Que por fin te podemos decir en persona Nos gustas mucho No te muevas de aquí Rocío Porque yo tengo que contar algo Sabes que estamos en el aniversario Que lo vamos a celebrar por todo lo alto Que yo le pongo mucha alegría Mucho alboroto Y mucho jolgorio Que quedan cuatro coches Cada uno de ellos valorados En cinco millones de pesetas ¿Qué tienen que hacer para conseguir Estos fantásticos coches de la marca Kia? Fíjense, mírenlos Enviar un SMS con la palabra Kia al 343 Kia al 343 O bien un número de teléfono El 905-446-443 905-446-443 Y dicho esto Rocío Durcal Muchas gracias Gracias por todo De verdad Gracias por todo Pero espérate Porque te vas a ir satisfecha Me vas a dar un coche por fin Te vas a ir Desde antes estoy Te vas a ir Aún más satisfecha Que es lo que deseamos Chicos Hay que despedir a una reina de la música En este país De la mejor manera posible Así que por favor Tóquenla otra vez Bye Sí, señor, sí, señor Un, dos, tres Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no se me dice usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Ese amor me calcina Me nace del corazón El corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricen Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Quiero sentir su boca Decirle que me quiere mucho Porque por favor usted siente Me nace del corazón ¡Vamos! Me nace, me nace de... ¡Vamos! ¡Lito! Me nace, me nace de... ¡Vamos! ¡Lito, bonito! Me nace, me nace, me nace, me nace, me nace del corazón Decirle que me haría tu vida Aunque no se me hiciste Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más ¡Vamos! Ese amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricen Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche sus besos Decirle que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!